que un atributo no se puede medir, entonces no es variable. Entonces, que en el fondo aquí una variable es algo que tiene cualidades, es un atributo, pero que se puede medir. Y nosotros estamos en un curso de estadística básica con SPSS, por tanto lo que vamos a hacer son mediciones. No hay nada que en estadística y en estudios cuantitativos que no sean mediciones. Entonces, por el lado de arriba, arriba nominales, ordinales, son variables cualitativas. ¿Y por qué se dicen que son cualitativas? Porque tienen una cualidad. Categóricas también se van a encontrar con ese término. ¿Cualitativa o categórica? ¿Por qué categórica? Porque no son un atributo matemático, ¿no? Si son una categoría. Están las nominales y las ordinales. Nominales, como dice el nombre, y nada más fácil a veces que recordar el nombre, porque ahí mismo está la definición de lo que es nominal, una denominación. Es algo que no tiene una intensidad jerárquica. Cualitativa, nominal. Por ejemplo, hombre o mujer. El hombre o la mujer no tiene una intensidad jerárquica, o los colores, o las frutas, o la zona geográfica. El norte, el centro, el sur, son denominaciones lógicas. No hay una intensidad matemáticas, por decirlo así, que el norte tenga mayor intensidad que el sur. El sexo, el género, o la geografía, ejemplo clásico de variable nominal. Las variables cualitativas, ordinales, son aquellas que tienen una intensidad jerárquica. Por ejemplo, en el estudio de satisfacción. Estar muy satisfecho es mayor a estar insatisfecho. O estar muy de acuerdo, ¿no? Y aquí ya no... Es como lo que se denomina la escala Likert. La escala Likert es un tipo para medir variables ordinales. Pero el Likert no es una variable. Alguien habla de hacer una encuesta Likert. No existe la encuesta Likert. Likert es una estrategia para medir una variable ordinal. Entonces, ahí está, por ejemplo, muy satisfecho. Tiene una puntuación mayor a estar muy insatisfecho. Ya vamos a aprender a analizar cuestionario y vamos a ver que, por ejemplo, estar muy insatisfecho tiene una puntuación de 1. Y estar muy satisfecho va a tener una puntuación de 5. Porque 1, 2, 3, 4, 5. Muy insatisfecho a muy satisfecho hay 5 categorías de respuesta. Esa categoría de respuesta 5 se le asigna una frecuencia de 5. Y al muy insatisfecho se le asigna una frecuencia de 1. Esas son las variables ordinales. Cualquier cosa, ¿no? Estar muy contento o estar muy enojado, ¿no? Entendiendo que hay una mayor satisfacción si uno está contento que si está enojado. Por ejemplo... Por ejemplo... Y por arriba... Dicotómicas o binarias. Las variables nominales pueden ser dicotómicas o binarias. Dicotómica o binaria o politómica. Dicotómica es que, como dice el nombre, ¿no? Una dicotomía es algo que es excluyente. Sí, no. En sexo, ¿no? Dejando de lado la posibilidad de que existe un género trans. Hombre o mujer. Eso es dicotómico. Sí y no. O cualquier cosa que sea mucho o poco. Si nosotros hacemos una agrupación entre mucho y poco, no existe algo que un poquito, más o menos. O es mucho o es poco. O la gente está contenta o no está contenta. Eso es algo dicotómico. Y politómico es cuando hay más de dos opciones de respuesta. Por ejemplo, en una zona geográfica puede ser norte, centro, sur. O este, este o este. Ahí ya tendríamos cuatro, ¿no? Eso es politómica. Politómica es cuando son más que dos. Dicotómica o binaria son cuando solamente dos opciones de respuesta. Eso por el lado cualitativo, arriba. Está un micrófono abierto, por favor. Abajo, las variables escalares. Y son escalares. Ahí aparece un compás para hacer una medición. Escalar es como si fuera una escala, ¿no? Como una escala de medición. Y por arriba están las de intervalo. Y por abajo están las de razón. Las variables de intervalo. Son cuando el cero es arbitrario. Por ejemplo, en temperatura. Temperatura está el grado Celsius, que es cuando se congela el agua. Y está el grado Fahrenheit cuando se congela otro fluido. Pero el cero aquí no es ausencia de temperatura. Fue un tipo que creó una escala, hizo una medición y dijo, le voy a poner cero porque se congeló el agua a esta temperatura. Pero hay temperatura negativa, ¿no? Y la temperatura negativa es existencia de temperatura también. Entonces, o no sé, por la medición de los años de la historia. El año cero, cuando se supone, eventualmente, nació un señor que se llamaba Jesucristo. Año cero, pero hay años, ¿no? Antes de Cristo, después de Cristo. Es arbitrario. A diferencia, hay un micrófono, por favor, si pueden cancelar ese micrófono. Bueno, la variable de razón es cuando existe el cero. El cero es ausencia de atributos. Por ejemplo, no sé, la frecuencia de los goles de un equipo de fútbol. Si en un torneo un equipo de fútbol tiene cero goles, el cero es inexistencia, no hay nada. Si, eso, esa es la única distinción. Intervalo, el cero es arbitrario, pero existe algo. Y en razón, el cero significa que hay ausencia del atributo que se está midiendo. Y por los dos lados, discretas o continuas. Estos discretos y continuos son para variables escalares o numéricas. Las variables numéricas es porque en sí mismos son un atributo matemático. Son un concepto matemático. Algo que se puede expresar en número. Discreto son cuando son números enteros. 1, 2, 3, 4, 5, 10.000, 5.000. Y continuo es cuando tienen decimales, fracciones. Y cuando hacer esa división en decimales tiene sentido. Por ejemplo, en la edad o en la temperatura, hacen 30 grados, coma, cinco décimas, coma, tantas centésimas de grado. Igual que en los años. Los años, para nosotros sintetizar algo, decimos que uno tiene 30 años. Pero en realidad tiene 30 años, con días, con minutos, con segundos, con microsegundos. Eso es continuo. Y en las barras, en los gráficos, lo continuo va en un histograma con barritas separadas, juntas. Y lo discreto va en barritas separadas. Eso, por ejemplo, en los gráficos de temperatura que nos da Google, van las barritas juntas. Y esas barritas juntas significa que no hay una división en qué momento se pasa al otro, ¿no? Porque en qué momento hacen 30 grados y en qué momento hace 31. Porque es un continuo, ¿no? 30, 31 y algún momento nosotros decidimos pasar a otro grado. En la edad lo mismo. Y razón y continuo, intervalo y razón, tienen estas mismas clasificaciones de discreto y continua. Todo esto es para variables numéricas. Y la parte de arriba es para variables cualitativas o categóricas. ¿Alguna pregunta a eso? No, por mi lado no. No, gracias. Ya vamos a ver cuando veamos prueba de hipótesis. Que hay que sí que hay que tener claridad si una variable es nominal, ordinal, discreto o continua. ¿Pasamos al ejercicio o quieren ver algún tema conceptual antes de esto? Doctor, yo quería hacerle una consulta acerca del SPS, del programa. ¿No hay ningún inconveniente con la máquina cuando lo instalamos? ¿Cómo así? Bueno, como dice que debemos retirar o suspender el antivirus. ¿No tendremos problemas con la máquina? Es que eso se hace solamente para la instalación. Oh, ok. Bueno, el crack es un virus, ¿no? Pero un virus que nos ayuda. Un virus positivo. Bueno, se sabe que crackear es una práctica. Nosotros la hacemos por conveniencia y cada uno se hace responsable de eso. Está la versión gratuita por 30 días. Cada uno elige la opción que quiere hacer. Claro, ya. Gracias. Pero no, no hay ningún problema. Entonces, debo en un minuto que quiero ajustar el gradador de pantalla. Entonces, aquí tenemos dos partes, ¿no? Las vistas de variables y las vistas de datos. Vamos a ir creando variables, ¿no? En lo primero. Digamos, para... Para equilibrar, ¿no? Tuvieron problemas con este ejercicio que dejé, no solamente de práctica. Cuando hago una pregunta, por favor, me responden. ¿Tuvieron algún problema con el ejercicio práctico? No, profesor, ningún problema. No, ninguno, gracias. No, ninguna. Bien. Yo no encontré selección de datos, profesor. Para filtrar, íbamos a datos, luego decía selección de datos, pero yo no encuentro selección de datos. Ahí está, ¿no? Ahí está. Pero cuando yo abro el mío, no lo encuentro. Ahora ya vamos a ver. Tranquila. Ahora, creemos variables. Folio. Folio es lo primero. El folio es el número de la encuesta, ¿no? O de lo que estemos viendo. Para crear variables hay puntito aquí, numérico, cadena. Y ahí se genera una variable. Folio. Anchura es el largo que puede tener el nombre, ¿no? Yo lo subo ahí por defecto a 40. Decimales cero. Etiqueta folio. Valores ninguno, ninguno, ninguno. Sexo. Esto es una variable cualitativa, cadena. Cuando apliquemos prueba de hipótesis, para que el SPS reconozca esto como valores, hay que dejarlo en numérico. Pero por ahora, dejémoslo en cadena. Cadena es como número. Son como palabras. A eso se refiere con cadena. Como una cadena de palabras. Y ahora, etiqueta sexo. Valores. Un hombre. Dos mujeres. O pueden ponerlo uno mujer, dos hombres, da igual. O pueden ponerlo cinco hombres, seis mujeres, ¿no? Pero por lo general, como una especie de convención. Un hombre, dos mujeres. O pueden ver o hacer como gusten. Escala nominal. Edad. Numérico. Etiqueta. Edad del encuestado. Valores ninguno. Cuando es numérico, no se asignan valores. Y esto es una escala. Zona geográfica. Tienen que ir pegado. Uno norte. Uno norte. Uno norte Dos centro Nominal, porque no hay un orden jerárquico en la geografía Vamos a poner un puntaje Numérico Vamos a imaginar que esto es un test de motivación Valores Ninguno, porque Los valores numéricos Ya se los computa Como un número Y esto es una escala ¿Quieren agregar una variable? Voy a poner una satisfacción No sé si lo pudiera hacer un poquito más grande Y en mi caso Pues la verdad es como si lo estoy viendo No tengo lentes Estoy viendo muy chiquito Si pudiera y ahorita que termine Volver a dar el repaso de lo que acaba de hacer Paso uno, paso dos, paso tres Para visualizarlo mejor Por favor, si pudiera, por favor Si, no puedo agrandar el monitor Usted puede agrandar su monitor, ¿no? Con control Y la ruedita Pero ya no me permite O sea, como hay tanto espacio en blanco Y es nada más lo de arriba Lo que se tiene que ver de texto Ya no lo puedo agrandar más Lo tengo en 175 Entonces Si usted lo agrandara Lo pudiéramos ver Nada más la parte de arriba Pero está bien ¿Sí? En el SPSS no puedo agrandar más la pantalla Pero ya le repaso A satisfacción Entonces ponemos Grado de Grado de Grado de Real satisfacción Con el servicio escolar O universitario Imaginemos que son universitarios No hay ni un segundo No hay ni un segundo Estoy en clase Profesor Ya ¿Y cómo le colaboro? Sí, pero es más tarde La clase L es terminando La mía Ok Ok Cuando termine la clase Lo llamo Disculpen que me están Preguntando por un curso Entonces Dos en desacuerdo No hay ni una esto es de acuerdo hasta acá alguna pregunta está bien profesor yo sí en lo personal pienso que es la verdad o se pone usted a escribir y yo en mi caso pues no veo nada entonces si me dice alguna pregunta pues la verdad es que no vi nada nada más o sea creo que sí sería importante que nos explicara paso por paso de nuevo lo que estuvo haciendo y amplificando el tipo de encuesta que realizó en lo personal perdón a lo mejor y yo soy la única pero si me gustaría profesora viola viola vio los vídeos de clase pero no veo el caso que usted perdone pero que se ponga a escribir nada más sin hablar y luego y luego diga si hay preguntas pues no 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 le veo mucho el caso pues se supone creo yo no que si ya lo vemos pero si usted nos está explicando lo que va haciendo no nada más escribir sin hablar ok ya le explico la primera el primer componente es folio no todo tiene que estar en folio es el número la asignación que va a tener la encuesta o el documento que usted está en clase clasificando edad estos son todos estos sexo sexo edad y zonas geográficas son variables de segmentación no son por decirlo así preguntas sobre la opinión o algo que no esté como arrojando información de lo que de lo que nosotros estamos investigando sino que como dice variables de segmentación son como categoría no son son cualidades que tienen que tienen las personas o sea edad hombre o mujer vive en la zona norte en la zona centro la zona sur son en definitiva variables independientes y digamos que las preguntas son variables dependientes es una variable independiente porque es anterior al investigador es inmodificable y no tiene que ver en gran medida como con la con la opinión de clasificación que puede tener el el investigador o sea por ejemplo en edad es inmodificable uno no puede cambiar uno no se puede cambiar la edad ¿no? a no ser que uno quiera mentirle a alguien uno tiene la edad que tiene le van a aplicar la encuesta y el tipo va a seguir teniendo la misma edad y no depende del criterio de de clasificación ¿no? si uno tiene 30 años listo nació en tal año uno va creciendo y tiene esa edad como que no 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 hay un ejercicio aquí como de de opinar sobre algo sino que simplemente la edad una consulta profesor este ahí en la guía decía me parece que ahí habría que cambiar en edad porque decía joven, adulto y adulto estaba de otra manera categorizado eso es un es un ejercicio de de agrupamiento o sea dado que está la edad porque son datos uno tiene de la edad que sea ¿no? de de un año a ciento y tantos años ahora uno crea un rango de uno a no sé a trece años son niños de de trece punto uno a no sé a dieciocho son eh adolescentes jóvenes adulto adulto mayor pero se crea un rango de edad un intervalo con un límite inferior y con un límite mayor eso eso es posterior pero primero tenemos que saber la la edad la edad eh de cada individuo la frecuencia entonces la edad es una variable cuantitativa que puede ser discreta o continua por lo general se trabaja con como variable discreta treinta años treinta y un año nosotros quisiéramos que fuera de nuestro interés agregarle meses o días por ejemplo si fuera un experimento eh le agregamos un decimal y aquí aquí está la opción agregar agregar coma la coma es el decimal y pónganlo tres coma cinco no pongan tres punto cinco porque los gringos ven las comas para denominar los decimales entonces esto es una edad cuantitativa en este caso discreta la zona geográfica es una variable cualitativa o categórica nominal si se fijan aquí está puesto nominal puntaje es una variable cuantitativa numérica se le pone escala y para arriba sexo los valores que puede tomar un dato un hombre dos mujeres en zona geográfica uno norte centro sur uno para norte dos para centro tres para sur y puntaje vamos a imaginar que es un test de uno a cien y en valores no se pone nada ¿no? porque ya el valor numérico se computa así es una escala en una variable de satisfacción por ejemplo delgado de satisfacción que tiene con el servicio universitario uno muy en desacuerdo dos en desacuerdo tres ni de acuerdo ni en desacuerdo cuatro de acuerdo cinco desacuerdo esto es lo que le dicen una escala Likert y esto es una escala cualitativa ordinal acá han perdidos es otra opción es cuando tabulen un un dato y lo quieran excluir los perdidos son datos que no tienen respuesta o que nosotros los los excluimos por ejemplo podemos poner el 99 eso lo vamos a tener como un valor perdido por ejemplo si se fijan en alguna encuesta ponen 99 no sabe no responde añadir eso es un valor perdido un missing es gente que no sabe o que no quiere responder y es perdido porque no hay ninguna forma de saber su opinión aquí se excluyen en el análisis de datos entonces aquí en perdidos no hay valores es que si uno no tiene un valor y perdidos le puede dar lo que uno quiera ¿no? 97 también y 96 profesora usted que habló eh alguna duda sobre eso no todo bien gracias gracias por escuchar yo tengo una duda respecto a los casos pequeños que he puesto ahí dime mi pregunta es esos números que asignó 99 97 96 son números que puso al azar o tiene un cabello como ya el cuarto por ejemplo la cuesta 345 o la persona 345 ¿cómo se asignan esos valores? no si usted pone 345 es que está excluyendo el 3 el 4 y el 5 como ha perdido digamos que no entran en tu cómputo la gente que está ni en desacuerdo ni de acuerdo ni muy de acuerdo el 99 es una convención para poner no sabe no responde pero puede ser 1500 o 38 ok yo también puedes ponerlo en la edad si quiere quiere que digamos no participe en tu análisis aquí a ver perdido la gente de 55 56 y 57 años y así lo cancelan no hay perdidos ok me queda claro muchas gracias los valores perdidos por ejemplo en la edad hay mucha gente que le complica decir la edad y no la responde eso se en esa pregunta de edad se descarta la gente que no responde porque no hay como saber qué edad tiene una persona si no te responde esa es la lógica de los perdidos y si hacemos un análisis de estadística descriptiva de la edad excluimos a la gente que no responde porque no tenemos cómo saber esa es la idea de los no perdidos y que uno los puede clasificar arbitrariamente que uno quiere que estén perdidos pero cuando la gente no responde algo ese caso en esa pregunta y solamente en esa pregunta pasa a ser perdidos son missing que le decían antes en una versión anterior le decían los missing los perdidos agreguemos una variable cualquiera la que ustedes quieren profesor por ejemplo en la asistencia a clase si yo obtengo datos numéricos de la asistencia a clase de niños de primero segundo tercer cuarto medio y en mi análisis quiero excluir a los niños de primero medio ahí en perdidos tendría que poner los niños excluir los niños de primero medio o no 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 porque los perdidos son gente que no responde o que no contamos con esa información aquí tú tendrías que hacerlo en seleccionar casos ya lo vamos a ver ok pero no pues esto es una herramienta no tiene como se puede dejar sin hacerlo y ya mismo el SPC se te dice cuáles son los perdidos vamos a dejar unos casos perdidos para que vean a usted agreguemos una variable no pensemos que estamos aplicando a estudiante universitario una encuesta de una escala no no una encuesta una escala de satisfacción no un test de motivación de 1 a 100 y que hay un folio que es un sexo tienen una edad viven en alguna zona geográfica de alguna región hay un puntaje y hay un grado de satisfacción con el servicio universitario agreguemos una variable al gusto suyo puede ser una variable no sé por objetivos por ejemplo por materia no sé ¿cómo así? por ejemplo si es una encuesta universitaria me imagino ciencias matemáticas una pregunta por no sé que tiene alguien asisten más quizás o no creo como pregunta ¿cuál de las asignaturas asisten más la educación necesaria o con cuál de las asignaturas tiene mayor satisfacción nada entonces algo así puede ser como satisfacción eh disinatura de materia de nuestra comunidad en el otro país pero satisfacción sobre la materia de qué cosa sobre los contenidos sobre el docente sobre el currículum o sobre qué cosa entonces aquí mira vamos a poner servicio universitario en general y habría que ver algo más específico qué cosa de satisfacción sobre el docente ya voy a agregarla que que no pero así vamos a poner satisfacción 2 P2, aquí ponemos satisfacción P1 también podría ser interesante conocer la facultad y vamos a crear miren y aquí pueden copiar copiar pegar para no volver a tabular 1 en de acuerdo, 2 en desacuerdo 3 en desacuerdo, etc como el grado de satisfacción en una pregunta es a nivel general sobre el servicio universitario y otra pregunta es la satisfacción sobre el docente que imparte las materias nosotros nos ponemos aquí dentro de copiar pegar y vamos a segmentar incluso aún más si se fijan esto es una variable independiente de segmentación ¿por qué? porque esto no parte como de la opinión de nosotros como la opinión del estudiante salud y y también que a la opinión del estudiante la opinión del estudiante es se fijan y cuatro ciencias sociales por poner algo entonces esto es lo primero crear una vista de variables ¿quieren agregar una variable más o alguna duda sobre el tipo de variable que nosotros estamos creando? esto es cadena nominal satisfacciones cualitativa ordinal satisfacción ordinal puntaje numérico, escala zona geográfica nominal edad numérica sexo cadena nominal y folio ¿alguna pregunta? ¿podríamos agregar horas de estudio? sí es que la hora de estudio o no lo sabemos hay que crear una pregunta ¿no? o sea ¿cuánta hora de estudio le asignó a usted a la semana a la asignatura X lenguaje no vamos a poner que pensemos que todos estos alumnos tienen la asignatura lenguaje que Y ¿Cuántas horas de estudio a la semana le asigna el lenguaje? ¿Cuántas horas de estudio a la semana le asigna el lenguaje? ¿Cuántas horas de estudio a la semana le asigna el lenguaje? ¿Aló?